¿Tú usas correctamente el pronombre it? Vamos a ver en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz, pero el aprendizaje es veloz. Hoy estamos hablando del pronombre it. Muchos cometen errores con el uso de este pronombre ya que no existe en español. Algunos te van a decir que quiere decir eso o esto o aquello o ello. No es cierto. No quiere decir ninguna de esas cosas. No hay equivalente para it en español. No puedes traducirlo. Necesitas aprender simplemente a pensar en inglés y así usarlo correctamente. Bueno, entonces, ¿para qué se usa it? Aunque no tiene equivalente en español, es más fácil explicarles cómo se usa si repasamos un poco de gramática en español. En español, no es necesario el sujeto de la oración, o al menos no es necesario decirlo. Por ejemplo, yo puedo decir yo voy o puedo decir simplemente voy. No tengo que decir yo voy. No tengo que decir el sujeto. Puedo decir tú vienes, tú vienes conmigo, o puedo decir vienes conmigo. No necesitamos el pronombre. Puedo decir la vaca se acostó a dormir. Estaba cansada. En esa segunda oración, estaba cansada. No tengo que poner el sujeto la vaca porque ya lo dije en la primera oración. La vaca se acostó a dormir. Estaba cansada. En inglés, no es así. En inglés, cada oración tiene que tener un sujeto. A la fuerza. Tiene que tener. Y por eso, cuando no hay sujeto, o cuando el sujeto es una cosa o animal, lo podemos reemplazar con it. Entonces, por ejemplo, las mismas frases pero en inglés. The cow laid down to sleep. It was tired. It was tired. Tienes que decir it. No puedes decir simplemente was tired. The cow laid down to sleep was tired. No tiene sentido. Tienes que decir it was tired. Así que it reemplaza el sujeto cuando es una cosa o un animal. It también reemplaza el objeto cuando es una cosa o animal. Por ejemplo, Yo compré la vaca. O puedo decir, Yo la compré. En inglés, esa la es it. I bought the cow. O I bought it. Entonces, vemos que it puede ser tanto sujeto como objeto. En el caso del sujeto, tiene que haber un sujeto. Y ahora llegamos al otro uso de it. Porque hay oraciones en que ni siquiera existe un sujeto. Por ejemplo, Está lloviendo. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿Qué está lloviendo? ¿Son las nubes? ¿Es el cielo? ¿Es Dios que está llorando? ¿Los ángeles? ¿Quién sabe? No hay sujeto. Simplemente está lloviendo. ¿Quién sabe qué está lloviendo? Pero está lloviendo. En español, como no se necesita ningún sujeto, o al menos no es necesario mencionar el sujeto, podemos decir simplemente, Está lloviendo. En inglés, no puedes decir eso. Porque la oración, cada oración, debe tener, a la fuerza, un sujeto. Entonces, cuando no hay ningún sujeto, cuando el sujeto no existe, usamos it. It is raining. No puedes decir, is raining. No tiene sentido. Is raining. No tiene sentido. Tienes que decir, it is raining. A ver, otros ejemplos de oraciones sin sujeto. Es fácil. No puedes decir, is easy. Tienes que decir, it is easy. Ayer estaba acalorado. It was hot yesterday. It was hot. No puedes decir, was hot. It was hot yesterday. A ver, otro ejemplo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. En español no tiene sujeto. Pero en inglés, tiene que tener. It takes time. It takes time. Otro ejemplo, un poco más complicado. Yo sabía, que sería difícil. I knew that it would be difficult. No puedes decir, would be difficult. I knew would be difficult. No tiene sentido. I knew that it, would be difficult. Así que para usar it correctamente, solo tienes que recordar que it es el pronombre personal que reemplaza a los animales y a las cosas, tanto como sujeto, como objeto, y también que it es el pronombre que se utiliza cuando la oración no tiene sujeto. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción del video, puse algunas frases y oraciones y quiero que las traduzcas al español para ver si puedes usar correctamente it. Si tienes alguna duda o pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó esta clase, por favor dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y también no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.